Estamos felices, estamos contentos, primero por la posibilidad de volver a encontrarnos, segundo porque en ferias del estilo lo que se hace es revitalizar y darle un nuevo valor al formato. El formato vinilo era increíble porque el arte que proponían los artistas era increíble también. Eso hoy en Spotify se redujo al tamaño de una moneda de un centavo. Entonces esa revalorización de ese arte lo podemos ver en todas las bateas. Y lo más increíble que podemos ver es jóvenes buscando esos formatos, lo cual es doblemente valioso teniendo toda la música en Spotify, lo que ven es jóvenes. Me enteré por un amigo porque nos gustan mucho los vinilos y me dijo vengamos a la feria a comprar y bueno, nada, me encanta. Está muy bien organizado todo. Todo lo que es vinilo volvió ahora, gracias a Dios que volvió. Porque, bueno, ahora la gente escucha por Spotify, pero el sonido que tiene el vinilo no se compara con lo digital. O sea, el sonido analógico que tiene el vinilo es lo mejor que hay. Al que le gusta escuchar música en serio tiene que comprar un disco de vinilo. Y la feria, bueno, me parece fantástica. Hay mucha gente, tiene mucha vida, música, así que me parece fantástico. El vinilo es un arte más para poder escuchar música. No hay que escuchar música de una sola forma. Poder escuchar música según como haya sido producida en la época. Las cosas que se hicieron para vinilo, escucharlas en vinilo. Lo que es Spotify, que se hizo ahora, lo escuchás en Spotify. Es bueno poder escuchar la música como se la había pensado los artistas para que se editen. Entonces, algunas cosas que yo tengo en single, yo digo que es simples, 7 pulgadas, una canción por lado. Y es, para mí, el sonido que más me representa y más me gusta. A mí me parece genial. Yo nunca dejé de escuchar vinilos. Pero el placer de llegar a tu casa, abrete un vino, poner un disco, ponés la tapita ahí, lo mirás. No tiene comparación. No importa si tenés el mejor o el peor reproductor, se escucha más o menos, pero se escucha peor. No sé, no importa. Es eso, es tener la tapa, mirarla, mirar el disco, hablar con alguien y decir, no, mirá este, porque este yo lo tengo. Y te pones a buscar y lo sacás y lo miran. Es genial, para mí es genial.